buen día parceritos acá su parcero traiéndoles un nuevo videito parceros y resulta que bueno hace poco bueno no sé hace menos de un mes decidí hacer un reto en mi canal de twitch yo nunca había hecho un challenge y bueno parceritos yo nunca lo anuncié aquí por youtube yo lo anuncié fue por por mi canal de tweets el cual puede seguir como col cobain y el reto era que iba a jugar desde nl 2 y que iba a empezar a subir de este y cada vez que llegara a 10 cajas del siguiente este y parceritos entonces bueno acá como pueden ver la gráfica bueno el resto lo comenzamos aquí y bueno antes de hablar de todo esto del reto y les voy a decir cómo voy a modificar el reto también voy a responder a unas preguntas que anoté acá que siempre me hacen cuando estoy estremeando entonces acá vas a tener las respuestas bajo mi experiencia sobre el lado de esas preguntas bueno sigo explicando lo del reto entonces la idea del reto era que cada vez que llegara a 10 cajas yo iba a subir al siguiente nivel yo pues arranqué con 20 dólares y cuando llegué al punto de los 50 dólares o sea cuando llegamos prácticamente por acá porque bueno que se arranca con 20 pues si hacía 30 dólares pues ya tenía 50 listo entonces ya cuando estábamos en este punto que ya prácticamente tenía 50 dólares el reto consistía que ya ahí me iba a subir a nl 5 listo entonces ahora el segundo reto era nl 5 llegar a 100 dólares para subirme a nl 10 entonces bueno acá vamos a correr un poco más la gráfica para adelante y bueno ya cuando llegué y bueno ya cuando llegué más o menos donde está por acá a este punto como los 70 y más o menos como los 70 dólares más los que ya tenía en este punto pues bueno ahí ya nos subimos a nl 10 listo cuando llegué más o menos a los 100 dólares de banca que estaba por acá en este punto empecé a jugar nl 10 y bueno hasta acá más o menos igual va al reto el cual ya hemos jugado más de 20 y 26 mil manos en el total desde nl 2 hasta nl 10 que es entonces acá el siguiente reto era llegar a los 250 dólares y ya subirnos a nl 25 entonces en el streaming siempre me hacen las siguientes preguntas y ya les voy a decir por qué vamos a modificar este channel con relación a siempre a todo esto que me preguntan parceros por ejemplo una pregunta que siempre me hacen en el chat es cómo debería comenzar en el póker pienso que la mayoría de personas que siguen mi canal pues son personas que están empezando en este mundo de pronto no saben nada hay otros que yo sé que me siguen que ya saben del tema otros que sé que se dedican al póker pero yo siempre les he dicho que este canal más que todo es para jugadores de micro límites yo por eso mi escuela me enfoque en ese tipo de jugadores porque yo nunca he dicho que soy un jugador de high state de niveles altos porque todavía no he empezado a jugar esos niveles pero pienso que si tengo el criterio de cobrar a alguien y explicarle muchas cosas de todos los que he vivido en este tiempo cuando empecé a jugar al póker y cómo logré pues los resultados entonces cuando me hacen esta pregunta de cómo debería comenzar en el póker yo pienso que primero tienes que preguntarte a ti mismo si de verdad quieres dedicarte a esto si me entiendes porque habrán personas que entran al mundo del póker por curiosidad otros entrarán a este mundo porque piensan que lo ven como una salida rentable que yo siempre lo he dicho pienso que por ahí comenzamos mal porque este mundo del póker tiene bastante varianza y para comenzar que tú piensas a ver esto como una fuente de salida ya que te vas a cambiar a vivir de esto te lo diga que la vas a pasar muy mal parcero pero si lo ves como una fuente de ingresos extra comenzando y vas estudiando y vas puliendo tu juego hasta llegar a un punto que pronto a largo plazo te lo digo a largo plazo ya lo veas como rentable de pronto si ya te puedes decir bueno me voy a dedicar a esto listo entonces partamos por ese punto cuando preguntan que cómo debería comenzar pues depende lo que tú quieras hacer con esto simplemente si tu verdad realmente piensas que quieres vivir del póker que te vas a lanzar de esto de una y tomar esa decisión parceros yo lo primero que vería atrás es tu estado financiero o sea las responsabilidades que tengas en la situación que estés yo siempre lo he explicado en otros vídeos no es lo mismo un jugador que vive con sus padres que no tiene hijos que no paga riendo no paga servicios y de pronto tiene un plato de comida en la casa y es muy fácil ponerse bueno maicar al póker y ya me va a poner a jugar póker en la casa porque no tengo responsabilidades pero alguien que sí tenga responsabilidades de pagar riendo servicios que tenga hijos te diría que no es la salida de pronto que empieces y empieza a verlo como una salida para de pronto ganar un ingreso de este vídeo estudiando de a poco y eso que lo veas si lo vería viable por ahí pero sigue con tu trabajo normal bueno entonces ese sería el primer punto del segundo punto si realmente te quieres dedicar a esto si te diría pues trata de tener un buen internet y una buena computadora listo que se puede iniciar con cualquier computadora sí pero más adelante cuando quieras estudiar vas a empezar a meterle programas y a veces la máquina te va a pedir que pues sea una buena máquina no cualquier máquina vieja porque pues cuando vayas a abrir varias aplicaciones huesos pues se te va a empezar a colgar entonces ese es mi consejo pues bueno que te daría parecer o si realmente quieres dedicarte a esto y lo que te digo todo depende en la situación que estés bueno otra de las preguntas que siempre me hacen con cuánto dinero comienzo para ser que esa es una de las razones que voy a cambiar el challenge que ya les explico al final cómo lo vamos a dejar ahora entonces pienso que el monte exacto es 25 dólares con 25 dólares puedes iniciar y de dónde desde el nivel más bajo siempre empieza porque yo he cogido alumnos que juegan en el 25 perdiendo 500 dólares seguro porque tienen la plata para gastarla y perderla y perderla y perderla y yo reízo las manos y les digo parce mis jugadores de nl 2 te comen vivo se entiende para hacer en el tema de con cuánto dinero comienzo pues pienso que no es necesario que le meta 100 200 dólares a la sala 300 dólares a la sala con tan sólo 25 dólares puedes iniciar listo que los vas a perder si no tienes la experiencia está verdad comenzando de cero no tienes nada de conocimiento de póker lo más probable es que los vas a perder parte para eso es muy normal porque pues alguien que no tiene el conocimiento pues te puede pasar listo se puede vivir del póker actualmente pues esa pregunta también de la respondería depende la situación que este es parcero porque pienso que yo en toda mi en toda la carrera desde que inicié en este mundo que prácticamente a partir de la pandemia de que me dedique al póker pero no fue el como el plan que yo quería yo ya al tener el póker con mi trabajo porque sabía que poco a poco iba levantando a la banca si no fue por una obligación de mentir en ese momento para mí no tenía donde más porque yo había actualmente vio en perú no es mi país yo decidí irme del país porque bueno yo quería seguir con este mundo del póker pero hoy le va alternando con algún trabajito y eso pero resulta que yo ese tema la pandemia y bueno pues yo me quedé sin trabajo no se podía salir y ahora sí me tocaba jugar sí o sí porque tenía que pagar a riendo comer y eso pero creo que es un caso que no te va a pasar a ti si me entiendes o sea tú no es una obligación de que te tengas que ya meter en este mundo lo puedes ir alternando y de a poco al mirando cómo te va y a medida que vayas haciendo banca y vayas viendo pues si realmente te quieres dedicar a esto pues ahí es donde vas a tomar la decisión entonces que se puede vivir actualmente yo diría que si tienes el conocimiento sí sí y esa es una de las razones que bueno voy a cambiar el channel porque la gente pregunta que cuánto dinero podría ser jugando en l2 es que todo depende el póker es un mundo en el cual puedes que tú seas muy bueno pero también que te toque un unos semanas de varianza que no te salgan las cosas puede que esa semana esté muy buena puede que estés ganando bastante pero prácticamente pienso que lo más importante para que diga que si puedes vivir de esto es que prácticamente ya tengas un conocimiento sólido o sea que ya más o menos entiendas muy bien muchos conceptos de esto y ya cuando ya tienes ese concepto pienso que yo creo que si se podría todavía actualmente pues bueno pensar de cero entonces yo dije pues hagamos un reto pues con el conocimiento que tengo y voy a empezar voy a reiniciar el reto porque bueno ya lleva casi en la mitad del challenge porque bueno ya me faltaba poco para subir a nl 25 y bueno va a empezar otra vez desde cero pero esta vez no voy a empezar sumando desde los 20 horas y no empezar de cero sea como si no tuviera banca como si no tuviera nada pero voy a empezar desde nl 2 a ver cuánto me desmoron haciendo 500 dólares pero jugando nl 2 te me entiendes porque es el nivel que todo mundo comienza no pero cuánto me demoraría con el con el conocimiento que tengo jugando nl 2 el cual pues prácticamente voy a tratar de meterle ocho horas diarias por lo menos cinco días a la semana para completar rápido ese monto pero para lograrlo también más rápido voy es en ese reto si voy a sumar rey back y todos los bonos que me entren eso para completar esos 500 dólares obvio más rápido porque igual en este reto yo no he sumado nada de rey back no he sumado nada digamos del más billas porque me gané la vez pasada no he sumado todo lo que se gana a veces también uno en esos sobres no he sumado nada de lo que también se gana uno en el later board pero bueno si lo reinicio si voy a sumar todo si lo va a sumar todo porque igual es dinero que está entrando listo entonces ahí ya podríamos ver digamos puede que lo logre unos meses puede que lo logre el mes y medio de hacer esos 500 dólares pero entonces ahí podríamos darnos a una idea porque bueno yo nunca lo he hecho en una sola sala porque yo siempre cuando empecé jugaba en muchas salas pero bueno le vamos a dedicar para ese challenge solo una sala a ver cuánto realmente si se puede llegar a los 500 dólares que pienso que pues en sudamérica con 500 dólares más o menos una persona puede pues pagarse sus gastos listo entonces pues es como que va a ser el nuevo reto no voy a hacer así porque también me gustaría tener ese contenido para mi canal para decir cuánto tardé en de cero hacer 500 dólares jugando en l2 que es pero yo pienso que haciendo ese reto ahorita no es lo mismo como cuando estaba en el pasado cuando yo estaba empezando jugando en el eos y no tenía el conocimiento que tengo ahora está va a ser muy muy diferente y creo que va a ser más rápido pero en el tiempo pasado yo estudiando aprendiendo la presión de que tenía que sí o sí ganar buscar dinero era muy diferente en la situación que estoy ahora entonces pero pienso que tener ese contenido va a ser muy bueno para el canal de traer la muestra cuántas manos hicimos con el rey va con todo cuántas horas metimos y traer esa cifra para el canal en cuánto tiempo lo pude lograr otra pregunta que siempre me dicen es como estudio bueno parceritos esta es otra pregunta que siempre me escriben en el chat y yo pienso que o sea si tú realmente te quieres dedicar a esto parcero tienes que meterte la mano al bolsillo o sea esto es como cualquier carrera imagínate que si tú quieres estudiar una carrera pues tienes que pagar parcer y si realmente quieres dedicarte a esto métete una escuela aparte o sea es el camino más rápido si realmente quieres dedicarte a esto y lo vas a ver como bueno un hobby a ver cómo me va y eso no pues en youtube en muchas páginas en foros hay cantidad de material listo pero si realmente te doy un consejo si realmente quieres dedicarte a esto tú entras a una escuela y sea la escuela que sea por ejemplo en mi escuela más que todo es enfocada en el micro límites yo te puedo ayudar muchísimo y les explico muchísimo a las personas les reviso las manos porque no hagan esto no hagan esto porque bueno ya pasé por ahí y hice porque hago las cosas que hago y bueno que es lo más rentable que hacer en esos niveles listo porque los he jugado y bueno pues prácticamente tuve una época donde sólo jugada micro límites otra cuenta que siempre me hacen es cómo superaste micro límites parcero esa pregunta es muy buena porque antes de que se otra vez en lo que está esta pregunta es muy buena por qué la realidad parcero pienso bajo mi experiencia cuando yo empecé es que tienes que hacer lo más sencillo posible ganar en esos niveles o sea un número uno no le de liarte parte o sea no te le de le esparse no empieces a porque pienso que yo veo mucho error de personas que ven vídeos de jugadores de high state y piensan que están en esos niveles y se le lean y es que esto puede tener parte en micro límites los jugadores la mayoría de jugadores siempre que te vetean las llevan o sea te lo digo obvio ahí van a ver jugadores que te van a bloquear así pero todos muy pocos parte la mayoría de las veces que los jugadores te están metiendo siempre las llevan listo se trata de evitar blue cachar mucho a ser que ya tienes datos como digamos en el challenge yo hacía y blue cachaba y si yo sabía que es que este tío que está haciendo no tiene sentido lo que está haciendo hoy le pagaba y no tenía nada pero si estás contra un jugador que lo es que supernit super roca que es muy raro blufea y te está metiendo y metiendo y metiendo parcer el man siempre las va a llevar me acuerdo una mano que yo fue el 10 reyes es porque abro él abre yo le triveteo me por vetea vuelve y le abre no yo abrí el triveteo yo le for vetea él me metió un five bet y le miro el trivete cero pfr tenía un pfr como en 5 o sea que tiene haces y yo fue el 10 ese tío tiene haces pero es porque uno ya sabe que las lleva porque bueno y tú uno y de nada pero como el día reyes parces que uno ya sabe que la lleva es sencillo porque uno mira el tipo de jugador y dice no este tío siempre las va a llevar entiendes entonces el micro límites número uno no te le vele número no lo que es tanto o sea hoy hay jugadores que va a tocar lucas y también blufear a los que tienes que saber blufear vea yo siempre les doy un consejo a mis alumnos no blufe en a los maníacos esos son los que menos tienen que bloquear porque porque ellos te pagan con cualquier cosa te pagan hasta con las hay simplemente después tú dices no pero cómo me va a pagar con unas parece porque esos tíos no se tiran si me entiendes o sea cuando quieras meter un blog también tienes que saber escoger el tipo de jugadores a que alguien al que le estás haciendo ese tipo de jugadas de pepe desde 50 hacia arriba no luces o sea muy pocas veces los vas a hacer foldear entonces para que supere micro límites no le de liarse no lo cachar tanto no lufear a los que tengan bp y pes muy altos parcero y bueno jugar lo más sencillo y respetar las tablas o sea tablas de cualquier escuela que utilicen yo diría que la mayoría de tablas todas funcionan ya estoy más que seguro cualquier tabla de las de si son de una escuela todas funcionan no quiere sin que las tablas de la escuela de él de la escuela del mar yo sé que si tú sigues cualquier tablas y la sigues disciplinadamente rápido vas a superar micro límites que puedes hacer adaptaciones porque ya empiezas a hacer con un poquito más bueno empiezas a saltarte a otros jugadores y puedes hacer cosas si se pueden obvio se puede pero eso empieza a hacer cuando ya como que tienes más experiencia post blog porque porque cuando cae el flow si tú no tienes la experiencia post blog pues de nada sirve empezar a meter manos que están fuera de las tablas pero cuando sale el flow no sabes qué hacer que me entiendes cuando sale el flow bueno entonces súper importante eso ya con eso créeme que vas a superar más rápido micro límites y obvio pues también el tema de estudio del lado de que vas jugando tus sesiones otra punta que siempre me hacen es es necesario un hat pues parece lo que pasa no es que sea necesario si yo sí que tengo que usar hat pero si yo te digo que cuando una tienes ventaja tú qué haces juegas con jato juegas sin jato obvio si tienes una ventaja utilizando un hat pues obvio pues es más fácil jugar con un hat porque porque resulta que con un hat por lo menos ya empiezas a identificar rivales si me entiendes empieza a identificarlo a no tenerlo pues bueno no sabes bien muy bien cómo juega tal o tal jugador y ahí es donde me hacen esta otra pregunta sinjar entonces no puedes jugar no es que no pueda jugar o sea de poder obvio puedo es como cuando yo juego en vivo si cuando tú juegas en una mente cuando tú juegas en vídeo tú te sientas y lo que haces primero es analizar los jugadores y me entiendes más si vas a un sitio donde bueno pronto nadie te conoce y tú eres nuevo ahí pues uno empieza a jugar sus manitos y empieza a ver los showdown cómo juegan los jugadores cuál es el que como que le encanta lufiar como que el que se empieza a ver como que es bien roca el que se ve que está como loco que se mete con cualquier mano eso es lo que uno empieza a ver en vivo pero a medida que van pasando las manos y uno va analizando la mesa pero qué pasa con el hat de eso ya lo tienes ahí si me entiendes esa información la tienes ahí entonces como tú siempre estás jugando con jugadores muy diferentes cada rato pero si tienes la información ya que vas guardando ese jugador pues ya sabes cómo juega él más o menos qué tipo de jugadores entonces no es tanto que si no tengo hat no puedo jugar de poder se puede y uno sigue jugando normal lo que pasa es lo que siempre te he dicho es una ventaja una ventaja no más una ventaja que tú tienes sobre tus oponentes hoy si sabes interpretar el hat también no que es eso también te explican muy bien en una escuela interpretar cada numerito porque de nada sirve que tengas un gal pero ni siquiera sabe leer los números entonces bueno y respondo esa otra pregunta otra pregunta que siempre más es cuántas horas juego al día eso también obvio depende de tu situación parcero si tienes un trabajo pues yo diría que dependiendo el tiempo que en el trabajo que estés cuánto tiempo te queda libre listo habrán personas que después de que llegan de trabajar le pueden quedar libres cuatro horas y puedes jugar las cuatro horas pues magnífico si me entiendes si puedes jugar más pues mejor pero a mayor cantidad de horas pues obvio vas a meter más volumen y prácticamente en este mundo del póker a mayor cantidad de volumen juegues vas a coger más experiencia que me pasaba con alumnos que se ponían a estudiar pero no jugaban y yo les decía no que ya vas en tal módulo y no me has traído manos no es que no jugado yo no es que esto no funciona así a todo lo que vas aprendiendo tienes que ir a aplicarlo a las mesas porque esto tienes que vivirlo estar en la mesa y entender las situaciones y tomar la decisión si me entiendes solo leer y leer y leer tienes que también practicar 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 a la par estudio y juego estudio y juego entonces si te dedicas al póker yo diría que bueno pues alrededor de unas ocho horas yo a veces cuando estaba metido hasta el 100% le metía casi ocho horas diarias y como hacía con mis sesiones que fue lo que descubrí porque bueno cada depende de cada persona que me entiendes por ejemplo en mi caso yo me concentraba más hasta la hora si me entiendes ya cuando lleva la hora y media ya como que uno empieza no a jugar igual entonces cada uno tiene que descubrir su punto yo el punto que era que una hora paro me relajo estiro voy al baño están hago lo que tengo que hacer y vuelvo y continuó listo entonces para mí mis cortes de sesión empezaron yo empecé a notar que me iba mejor cuando hacía los cortes a una hora a cuando seguía de largo que me entiendes porque ya como que no jugaba tan concentrado como antes cuando empiezo la sesión y cuando ya llega un punto donde como que ya no como que desconcentra si me entiendes tú es y tu punto de concentración es sólo en media hora pues juegas sólo media hora y haces cortes todo depende de ti entonces todo depende de las personas y ya pues las horas que quieras meter dependen pues como te dije de la situación pero pues si no tienes nada que hacer y no tiene un trabajo te diría que pues hazlo como si fuera tu trabajo y juega 8 horas diarias por lo menos cuántas horas estudio bueno pues acá la última pregunta que bueno yo ahí anoté como las demás siempre hacían en el chat pues el tema de estudio lo puedes alterar también con las horas de juego pero digamos comenzando trata de bueno si tienes si estás en tu trabajo de meterle tres horas y vamos si tienes cuatro horas libres y estudia una por lo menos si me entiendes y si ya te dedicas a esto si tienes el tiempo y puedes jugar la hoja y aparte de estudiar dos pues magnífico si me entiendo o si no haces seis y dos es que todo depende como tú a cómo es tus horarios pero lo que sí requiere esto del póker es de disciplina esto es prácticamente disciplina disciplina estudio juego y dele y dele y dele y dele y ya yo lo que hago digamos en mis sesiones es bueno por lo que yo ya el tipo de estudio que manejo es diferente al que está empezando que tiene que aprenderse primero lo básico e ir estructurando un poco mejor su juego yo ya lo que hago es coger las manos que perdí y en las que pienso que jugué mal y empiezo a revisar las cuáles hubiera sido las mejores líneas de eso pero ya me voy a manos específicas más que todo es porque ya me he estudiado aparte muchas cosas y cuando yo empecé a estudiar en esto del póker lo que te digo si tú te quieres dedicar a esto parcero te tienes que meter la mano al bolsillo sea te podría decir que en mi carrera yo le he invertido en programas y en todo lo que le he metido para aprender a jugar póker yo creo que más de mil dólares pero hoy te estoy diciendo en toda mi carrera y por ahí pasó la cifra comprando programas y eso pero cuando digamos tú empiezas a comprar ya programas de estudio yo pienso que lo importante cuando empiezas a estudiar es entender por qué el programa empieza a hacer lo que hace si me entiendes no hace que el programa me dice que hace esto y lo hago a mí no me gustaba porque yo decía bueno sí pero por qué hará eso si me entiendes entonces cuando tú empiezas como a mirar como la lógica de por qué el programa con ciertas manos hace de esto de esto qué pasa que tú ya cuando vas a tomar las decisiones ya más o menos sabes lo que va a ser el programa porque ya tú empiezas a entenderlo entonces cuando yo empiezas a entender como el juego gto como como se se estructura y como siempre en las tipos de textura como las juega pues ya es más fácil que tomes las decisiones aunque como cuando cae el flop son demasiadas combinaciones que toca aprenderse pero así lo que te digo cuando digamos que hay una combinación una mano que jugué de cierta forma en cierto spot cierta situación cierto es que el póker es tan grande que el rival esto todo cambia entonces a veces yo voy a estudiar bueno el sol ver cómo era jugado esta situación porque bueno yo la jugué así y perdí no sé si jugué bien entonces yo hoy reviso con el sol ver y veo que bueno mis movimientos todos fueron correctos entonces uno dice bueno si la jugué bien o de pronto que el sol ver hace una línea que pronto era mejor check que cierto tamaño de apuesta entonces obvio cuando quieras estudiar parcerito y como te digo si quieres arrancar en este mundo si yo sí parcero tienes que empezar a por tu parte también a comprar un sol ver y tú mismo empezar a revisar tu juego prácticamente una escuela lo que te va a ayudar es pues avanzar un poco más rápido y más rápido te va a ayudar a avanzar es que tengas un coach alguien que te empieza a decir lo que ya él él sabe lo que él ya estudió y pues prácticamente ya tiene el conocimiento de lo que ya él ha visto y ha estudiado con el sol entonces pues vas a resolver ese conocimiento más rápido a que tú mismo tengas que descubrirlo entonces cómo empezar a estudiar pues yo sí te diría parcero haces ese camino como te acabo de explicar parcero y bueno entonces parceritos espero les haya respondido les sirva mis consejos bajo mi experiencia en todo este tema que he tenido con el póker desde que empecé que yo empecé como ustedes yo empecé verdad también jugando en l2 a medida que fui jugando en varias salas tenido experiencias en en cada sala también he tenido la experiencia de que cuando tú llegas a un punto digamos cuando empiezas a jugar y empiezas a capitalizar pienso que es un consejo muy bueno que te haría cuando tú ya sientas que bueno capitalizando que está yendo muy bien que empieces también a saber a dónde empezar a muerto ni en tu dinero y que te empiece también a dar otro tipo de libertad de no depender tanto del del póker si me entiendes y empieces como a mover el dinero a hacer inversiones eso me ayudó mucho parcero también a diversificar como dice pero bueno eso ya estamos hablando cuando empieces a generar más dinero parcero entonces parceritos los que quieran seguirme en mi canal de tweets pues bueno vamos a fenómeno no me no me parece nada más reiniciar el channel de nuevo así pues bueno lleva prácticamente llega casi en la mitad pero me parece interesante recolectar toda esa información actualmente porque bueno pues veníamos muy rápido que fue acuerdo que llegó un parcero y me dios pero ya va en el 10 me dijo yo pues sí pues bueno son 10 cajas tampoco es que es mucho lo que estoy haciendo y bueno pues a diferencia de alguien que está comenzando pues obvio cuando tú ya tienes un conocimiento pues lo es un poco más fácil si me entiendes pero entonces hacer este tipo de chale no me parece un poco más ya un poco más información para poderles traer digamos una respuesta más concreta de cuánto me morí haciendo eso si me entiendes entonces me gustó esa nueva idea para el canal pues bueno igual cuando termine el primer nivel pues ahí miramos igual lo hacemos lo mismo con nl 5 entonces bueno parceros si les gusta la idea del challenge que lo voy a reiniciar así voy a comenzar pues va a comenzar lo de cero porque me dijeron no pero esto comenzó con 20 dólares bueno pues tenía que comenzar con él pero entonces la cifra que vamos a comenzar es como si no tuviéramos nada y empezamos de cero lo que vayamos sumando pero si voy a sumar en este después para acá lo más rápido el rey va y todo lo que me entiendes eso a todos sumando porque es dinero que está entrando igual listo entonces parceros para los que me quieran seguir en mi canal de tweets yo siempre estoy extremando de 6 a 7 horas jugando a en vivo todo el día parcerito pues saben se encuentran con un covey espero les haya servido los consejos de todo lo que me ha pasado desde que inicié en este mundo eso sí las personas que van a empezar te los digo pues no es que sea muy fácil no es a veces como te lo pintan que tanta gente gana esto porque al principio para mí fue bastante duro duro sea me tocó duro parce cuando comencé en este mundo del póker porque prácticamente fue por el tema de la pandemia porque me tocó obligados y me entiendes entonces tenía que buscar cómo ganarme la papita sí o sí pero entonces bueno ahorita pues uno ya están en otra situación y puedes hacer como si comenzara mi banca de cero y vamos a levantar otra vez 500 mil mil quinientos dólares dos mil pues estoy en una situación diferente si me entiendes pero por lo menos voy a tener esos datos para traerlos al canal cuánto en cuanto lo logré que puede ser que lo logre me desmore porque bueno el póker es un mundo y me puede tener varianza puede que vaya muy bien pues que tenga que estemos reuniendo súper bien puede que tengamos un down arrancando esto es así partes de la realidad del póker está es esto es así fue que arranquemos con down lo arranquemos como un cohete como en este en este reto ni siquiera alcancé a bajar nada se arrancamos y fue no 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 paramos de subir si me entiendes pero puede ser que en este arranquemos y no lo sabe entonces eso son las realidades del póker pasa de todo si me entienden entonces parceritos nos vemos en el próximo vídeo espero a ver cuánto tardó en hacer ese nuevo reto que me parece interesante más que todo para todas las personas que siempre preguntan que cuánto ganaría es les voy a decir cuánto puedo lograr el parcero a hacer esos 500 dólares pero si parceros voy a sumar todo rey back bonos todo lo que entre listo bueno parceritos no siendo más mando un abrazo y nos vemos en un próximo vídeo